El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muy buenas tardes a todas las personas que están en este momento en sintonía de Radio Natividad. Y en todas esas personas que quieren acompañarnos en el rezo del Santo Rosario. Queremos que podamos meditar el día de hoy estos misterios gozosos con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Vamos a contemplar estos misterios para que la Santísima Virgen María pueda llevar todas esas necesidades que hay en cada uno de nosotros. Queremos pedirles a ustedes, queridos hermanos, que de sus casas, de sus carros, de sus trabajos, de donde se encuentren en este momento, podamos unirnos, unirnos, a ver que confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que es verdadero Dios, que fue verdadero hombre para hacerse uno como nosotros. Y que nosotros también podamos darle este ratico de oración para poder lograr el objetivo que solamente Él quiere, pero que nosotros podamos ser obedientes a esa enseñanza de Él. Así que queremos hacer de este Santo Rosario, como lo dijo el Papa San Juan Pablo II, Que este llamamiento mío no sea en balde. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga, y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre. Oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh Refugio de los pecadores, oh Soberana Consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre en la tierra y en el cielo, Amén. Comenzamos todos, nos hacemos la señal de la Santa Cruz, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos el acto de contrición. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de llevar el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Sube a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, he de venir a juzgar a los vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar el día de hoy son los misterios gozosos. En estos misterios gozosos, quiero encomendar especialmente a mi sobrino, Romer Padrón, y a mi vecino Edesio Colmenares, y a todas las benditas almas del purgatorio. También quiero encomendar la salud de Celsa Sánchez, y de todos los enfermos del mundo entero, para que nuestra Madre María reciba todas nuestras súplicas, todos nuestros ruegos, ya que de ella nuestro Señor lo recibe todo con mayor agrado. El primer misterio es la anunciación del ángel a la Virgen María. En este misterio vamos a contemplar ese ángel, ese ángel que viene a María, pero vamos a contemplar que ese ángel viene a visitarnos, y María está en cada uno de nosotros, está acompañándonos en este momento, en nuestra tristeza, en nuestra angustia, en nuestra tribulación, y también en nuestra alegría. Ese ángel que vino a darle una buena noticia a María, y María contestó con un sí salvífico, pidámosle a María que ponga en las manos de ese ángel que es el mensajero de Dios, para que lleve todo lo que hay en nuestro corazón, para que sea ese ángel dándole a Dios todos nuestros pensamientos, todas nuestras necesidades, y sobre todo llevando nuestros corazones para transformar esos corazones de piedra en carne. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En este segundo misterio, queremos encomendar a todas las personas, que en este momento, están padeciendo de la enfermedad del COVID. Señor Jesús, para que seas tú el que pase sanando primeramente sus almas, pero también sus cuerpos y sus vidas. También pedimos, Señor Jesucristo, por el eterno descanso de Ceila Castro de Hurtado. Esta querida hermana de la Fundación Verbo y Vida, ha fallecido el día de ayer, y hoy queremos acompañar a sus familiares, y a todas las personas que la conocen, y que saben de su, este eterno descanso. Pedimos por ella, y por todas las benditas del alma del purgatorio. Segundo misterio gozoso, María visita a su prima Santa Isabel. Tú, Santísima Virgen María, enséñanos a tener ese vigor, esa gracia de poder ayudar al más necesitado, así como tú lo hiciste con tu prima Santa Isabel, acompañándola durante esos meses de embarazo, donde ella necesitaba de tanta ayuda. Tú que pudiste ir y solventar todas esas necesidades, que nosotros también podamos, Santísima Virgen María, acompañar a las personas más necesitadas, en las palabras, en una sonrisa, en un abrazo eterno. Ayúdanos, Santísima Virgen María, para que podamos reconocer esa persona misericordiosa, esa persona que tanto la necesita, como si fuera nuestro hermano Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia, y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, y ampáranos, gran señora. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el tercer misterio gozoso, tenemos la contemplación del nacimiento del niño Jesús. En este tercer misterio, contemplamos un nacimiento nuevo, un nacimiento que es nuestro corazón, y allí viene el salvador del mundo. Pidámosle al Señor, a María que nos está acompañando, para que sea ella la que le pida a su hijo amado, que en nuestros corazones, nazca de nuevo esa luz de Belén, esa luz de Belén, para que dé luz al mundo entero, y seamos hermanos fraternos, llenos de amor y perdón entre nosotros mismos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. El cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. nos envían un mensaje, dice, para pedir por la salud de la familia Durán y la familia Ramírez Durán y la familia Bastos Molina, por las necesidades de Gregory en general y por todos los enfermos, por las necesidades de toda la humanidad y personal de Radio Natividad y damos la bendición. En este cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. San José, hombre justo, pide al Señor que conceda a las personas mayores la gracia de llegar a ver cara a cara a Jesús, al modo como sucedió al fin Simeón. A quienes sufren la prueba de la viudez, les otorgue el don de vivir como Ana, en la cercanía consoladora del Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En este quinto y último misterio, queremos encomentar un mensaje que nos ha enviado por WhatsApp. Dice, buenas tardes, por favor, para pedir por la sanación de cuerpo y alma de Joan Sánchez, que sufre de un tumor. Nelson Méndez, que sufre de diabetes y por la salud y la sanación espiritual de toda mi familia y la sanación de todos aquellos que padecen una enfermedad o están en hospitales padeciendo sus dolores. Que Dios tenga misericordia de todos y nos bendiga siempre. Amén y gracias, hermana. Amén, amén. Tenemos otro mensaje. Buenas noches. A ver, por mensaje acá, para encomendarlo en este quinto misterio. Buenas tardes, Dios te bendiga. Por favor, oremos por Josmari. Tiene COVID, está en el Hospital Central y tiene dos días de haber dado a luz. Oremos unidos en bendiciones. Bueno, pedimos al Señor que acompaña a Josmari en este momento, a su hijo y, bueno, a toda su familia. Para el Santísimo Sacramento, por el descanso de las almas de la señora Sara Ramírez y Canacio Ochoa Omaira. Medina, y por el descanso de todos los fieles y difuntos, por favor, poner estas intenciones en la Santa Eucaristía. En el quinto y último misterio gozosa, tenemos la pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo. Está muy fría la cabina y por eso nos dio tos. En este misterio vamos a contemplar ese niño que se perdió y María con su paciencia lo busca. Pidámosle a María que nos ayude a que nosotros no perdamos la fe, la esperanza. Que nosotros nos encontremos y nos dejemos encontrar por ese Jesús encontradizo para caminar en fe y que sea que él nos dé la fortaleza que necesitamos en estos momentos, la salud. Pero la convicción de que Jesús siempre elige lo mejor para aquel, el que lo ama a él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Pedimos en estas aculatorias por el eterno descanso del Señor Régulo Tibaduzia, que acaba de fallecer. En especial por todo, bueno, por el alma de él y por todas las benditas almas del purgatorio. Virgen Purísima y Castísima, ante tu santísimo parto, hacernos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto, hacernos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, hacernos, Señora, mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Letanías de la Virgen. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, consuelo de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración Te rogamos nos conceda Señor Dios nuestro Gozar de la continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Encomendamos esta Dios te salve por todas y cada una de las intenciones que hemos colocado en este Santo Rosario Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Santísima Virgen de la Consolación Que tu maternal bendición esté sobre nosotros En el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra No permita que te ofendamos en esta noche Y para eso danos tu santa bendición Que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a hacer la oración por los sacerdotes de nuestro Padre Fundador, Don Pedro Legaria Onipotente y Eterno Dios Dígnate a mirar el rostro de tu Cristo El Eterno y Sumo Sacerdote Y por amor a él, ten piedad de tus sacerdotes Recuerda, oh Dios misericordioso Que no son, sino débiles, criaturas frágiles Mantén vivo en ellos el fuego de tu amor Guárdalo junto a ti Para que el enemigo no prevalezca contra ellos Y para que en ningún momento Sean indignos de su sublime vocación Oh Jesús, te ruego por sus fieles y fervorosos sacerdotes Por tus sacerdotes tibios e infieles Por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas tierras Por tus sacerdotes que sufren tentación Por tus sacerdotes que sufren soledad o desolación Por tus ancianos sacerdotes Por tus enfermos sacerdotes Por tus sacerdotes agonizantes Por las almas de tus sacerdotes Que padecen en el purgatorio Pero sobre todo te encomiendo A los sacerdotes que me son más queridos Al sacerdote que me bautizó Al que me absolvió de mis pecados A los sacerdotes a cuyas misas he asistido Y me dieron la gracia La sagrada comunión Al sacerdote que me instruyó Me alentó Y a todos aquellos que me aconsejaron A todos aquellos sacerdotes Que me liga una Que me liga una deuda de gratitud Oh Jesús Guárdalos a todos junto a tu corazón Y concedales abundantes bendiciones En el tiempo, en la eternidad Amén Amén Y hoy encomendamos especialmente A nuestro nuevo Monseñor Gonzalo Ontiveros Un abrazo Que el Señor le bendiga Que le siga dando ese camino de luz Que le dé salud Que le dé alegría Que le dé fuerza Que me lo fortalezca En esa nueva meta Que yo sé que el Señor Lo va a acompañar A usted Mi Monseñor Gonzalo Junto con todo el equipo que va Amén Amén Que así sea Y también le agradecemos Y le damos gracias A todas las personas Que estuvieron en este momento reunidos Rezando el Santo Rosario En especial Las personas de Arjona Que estuvieron allí Todas en unión En unión familiar Para hacer el rezo del Santo Rosario Así que Estuvimos con todos ustedes Bajo la bendición del Dios Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A continuación Tendremos la Santa Eucaristía Así que no se aparten de su dial Y nos vemos en un momento Y no se olviden Que con juego en el corazón Con juego en el corazón Podemos quemar a muchos otros Amén Dios les paga Un cristiano sin rosario Es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo del Santo Rosario El rezo del Santo Rosario Más información